Mi falta de extremidades me hace ser poco común en un sentido físico, pero mi deseo de encontrar amor y ser amado no es distinto del tuyo. Y mi viaje para encontrar un amor sin límites, en realidad fue muy similar al de cualquier otro hombre o mujer. A veces he pensado que mi búsqueda del amor serviría para ser una gran comedia romántica, pero hubo momentos en que estuve seguro de que estaba destinada a ser una tragedia. Ahora que mi esposa e hija son parte de mi vida, veo en retrospectiva con más diversión que tristeza mi historia de tropiezos en la senda del amor. A veces una madre le dice a su hija, puede que tengas que besar unos cuantos sapos antes de encontrar a tu príncipe. Es cierto que la mayoría experimentamos rechazo y soledad en nuestro viaje hacia un amor romántico y duradero. En ese sentido soy muy semejante a cualquier otra persona. Y si estás experimentando problemas similares, espero que compartir mi historia de la búsqueda del amor te dé fuerza, te ayuda a entender que tú también mereces ser amado y te inspire a nunca rendirte del sueño de encontrar a alguien a quien puedas dar y de quien puedas recibir un amor sin límites. Mi primer enamoramiento fue en primer grado. ¿Qué te puedo decir? Soy un pródigo de los enamoramientos. La mayoría tomamos muy en serio la búsqueda del amor y de los romances y cuando alguien nos rompe el corazón, no es muy divertido que digamos. Pero también hacemos cosas muy locas y muy graciosas en el camino, ¿cierto? Yo le regalé un oso de peluche a la chica de quien estaba enamorado en séptimo grado, pero luego me preocupó que nuestros padres se molestaran si sabían que nos gustábamos. Así que ella me dio uno a mí y dijimos que estábamos haciendo un intercambio de osos de peluche. Ser capaz de reírte de ti mismo es un atributo muy saludable en la búsqueda del amor. Te lo recomiendo. Después de todo, es mejor que llorar. Uno de mis amigos, que está felizmente casado, dice que pasó sus años de soltería cubierto de moretones por todas las chicas que lo mantenían a raya, refiriéndose a la frase, no lo tocaría ni con un palo de tres metros. Si has experimentado rechazo, como nos ha pasado a todos, consuélate sabiendo que serás aún más feliz cuando encuentres el amor y que las malas experiencias te ayudarán a apreciar las bendiciones de la aceptación amorosa. Como la mayoría de los chicos y jóvenes, mis primeros enamoramientos fueron el resultado de una atracción magnética, esos impulsos misteriosos que nos hacen fijarnos en ciertas chicas. Yo era muy específico respecto a quién me gustaba y solían gustarme las mismas chicas bonitas que a los otros muchachos. En retrospectiva, creo que era un poco hipócrita de mi parte. Después de todo, quería gustarles a las chicas a pesar de mi falta de extremidades, pero a mí me atraían solo las chicas que todos consideraban las más bonitas y las más populares. Ahora me arrepiento. A medida que vas creciendo, te das cuenta de que el amor va más allá de la atracción física. Algunas de las personas más hermosas que conozco no lucen como supermodelos. No obstante, una vez que las conoces, su belleza es impactante. El problema es que a menudo no les damos una oportunidad, si no encajan en nuestra idea de la persona perfecta para nosotros. Creo que eso es un error. Deberíamos estar abiertos a conocer a cualquiera que quiera conocernos. Si no se da otra cosa, por lo menos harás muchos amigos siguiendo esa filosofía. Y puede ser que recibas la sorpresa de encontrar a alguien a quien amar. Mientras sigas deseando y esperando una oportunidad de demostrar que mereces ser amado, asegúrate de darles también esa oportunidad a otras personas. Lo que esperas recibir es algo que deberías dar, ¿cierto? Ahí es donde entra la fe. Si no quieres que los demás te juzguen solo por tu apariencia, entonces tú también debes estar dispuesto a verlos de una manera más profunda. Con demasiada frecuencia, ni siquiera tratamos de conocer a las personas que tienen alguna discapacidad o que parecen diferentes porque, por alguna loca razón, las ponemos en un molde, las rechazamos de entrada o tememos acercarnos a ellas. Cuando doy pláticas a chicos de edad escolar, a menudo les pregunto si les gustaría ser mis amigos. La mayoría, claro, dicen sí. Luego digo, bueno, si están dispuestos a aceptarme a un tipo sin brazos ni piernas como amigo, ¿por qué no iban a querer ser amigos de otra persona diferente de ustedes, ya sea que se trate de una raza diferente, una religión diferente, una clase económica diferente o alguien que tiene alguna discapacidad mental o física? Por lo general, mientras asienta la idea, se hace un silencio. Ha habido estudiantes y funcionarios que me han comentado que muchas veces han notado una diferencia en su escuela después de que los jóvenes absorben esa lección. Eso espero. Sé cómo se siente ser rechazado y estar aislado. Cuando era niño, con frecuencia me sentía inseguro por mi falta de extremidades ni por estar en silla de ruedas. Era víctima del bullying y estoy seguro de que había gente que me evitaba o que pensaba que era raro. También dudaba de mí mismo, pero nunca me rendí en mi búsqueda del amor. Me sentía normal, aunque no me viera normal y tenía los mismos deseos que los demás. Quería compañía. Mi corazón anhelaba a alguien con quien compartir mi vida, alguien en quien confiar, alguien con quien contar y alguien a quien sentir cercano. Tal vez he reprimido los recuerdos de cuando era niño o he elegido olvidarlos por completo, pero no recuerdo que en mis años de escuela nadie me rechazara sin más por no tener brazos ni piernas. Ahora estoy seguro de que había algunos que lo pensaban, pero no lo decían o simplemente me evitaban. Así que nunca me podía acercar lo suficiente como para preguntarles. La mayoría eran muy amables conmigo. De algunos me hice muy amigo, pero no tuve una relación verdaderamente estable hasta el final de mi adolescencia. Parte de ser adolescente es ese deseo enorme de encajar y ser aceptado que te exige ser lo suficientemente cool como para tener una relación. ¿Quién no quiere ser cool y popular de adolescente? Deseaba tanto encajar que por un tiempo evité a todos mis amigos cristianos y fingí ser un tipo duro. Mi manera de jugar a ser duro era decir muchas groserías, algo que nunca antes había hecho. Se notaba. Probablemente era el mal hablado más raro e incómodo de la historia. Al final dejé de hacerlo porque me sentía avergonzado y mis padres también. Por fortuna mis amigos cristianos no me habían abandonado y me volvieron a recibir en el grupo después de que cambié mi conducta. También tuve momentos incómodos con chicas. La mayoría de mis enamoramientos eran secretos. Me gustó una chica por casi tres años, pero probablemente ella no tenía ni idea. Al principio éramos amigos porque ella tenía nóguo. Cuando terminaron, me armé de valor. Puse toda la carne en el asador y le pregunté si quería salir conmigo. Me rechazó y luego salió con otro chico que era mi amigo. Me daba gusto que se tuvieran el uno al otro, pero verlos juntos me hacía sentir triste. Pensaba, nunca tendré una chica como ella. Es demasiado bonita para mí. Decidí sentir pena por mí mismo. Fue un asunto pequeño, mesa para uno. Es curioso que todos pasamos por estas experiencias, pero cuando estamos en ellas se siente como si estuviéramos solos. Pensamos que nadie más ha sufrido como estamos sufriendo nosotros. La verdad es que incluso las chicas bonitas, los chicos guapos y los más populares tienen sus propias historias de rechazo, soledad e inseguridad. Todavía no conozco a nadie que haya pasado la niñez y la adolescencia sin que le saliera un grano, sin sufrir una ruptura o sin sentirse despreciado. Es parte de crecer y de ser humano. Y aunque es doloroso en el momento, lidiar con los problemas y las heridas puede ayudarnos a ser más empáticos, comprensivos y amables con los demás. En pocas palabras, las cosas malas te pueden hacer una mejor persona si las manejas como experiencias de aprendizaje. No preferirías sacar algo positivo de ellas en vez de hacerte la víctima y sentir resentimiento. Tú y yo tenemos el poder de convertir hasta las experiencias más dolorosas en fuentes de bien. Podemos hacerlo si elegimos considerar las partes del plan de Dios para hacernos más fuertes y más confiados en su amor, así como en el amor de los demás. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido.